Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo sirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región, habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No teman, les anuncio una buena noticia, que será la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontraron un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión de ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, junto al coro de los ángeles, que cantaron y exultaron al Padre Eterno, la gloria y la alabanza por la palabra que se hizo carne, queremos unir nuestra voz al coro angélico, para que Jesús también nazca en nuestro corazón, y desde allí pueda contemplarlo y alabarlo, y darle infinitas gracias por hacerse, por haberse hecho un niño para salvarnos a todos, por haber traído al mundo el amor de Dios. Amén. Queridos hermanos, luego de haber celebrado o preparado durante el tiempo del Adviento, durante estas semanas, el nacimiento del niño Dios, luego de haber centrado nuestra vida y puesto nuestra mirada, ¿verdad?, en el camino que está delante de nosotros, desde la luz de la palabra que nos venía iluminando durante estos días. Podemos percibir, luego de toda esta preparación, el ambiente que no es una noche cualquiera, incluso para aquellos que no sienten o no celebran la Navidad, es como si la escena se repitiera como un deja a Dios en nuestras vidas. Y eso nos hace ver, queridos hermanos, como la preparación nos ha hecho contemplar el verdadero sentido que tiene la Navidad, el verdadero sentido que tiene todas estas fiestas que hemos venido celebrando y que nos ha llevado a contemplar la grandeza de Dios en lo más humilde y lo más sencillo. Y al escuchar cada lectura, al escuchar este Evangelio, hemos podido contemplar esa grandeza de Dios en algo tan humilde y tan sencillo. Lo sencillo es un pesebre. Lo sencillo es ver que los sencillos, los humildes sean los primeros en que puedan ir a contemplar ese nacimiento y luego de ello contemplar la grandeza. La grandeza la hace o lo hace quienes lo adoran, los pastores. la grandeza lo hace el ejército de ángeles que aclaman y cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los humildes, los sencillos que estaban alrededor del pesebre son esos hombres y mujeres de buena voluntad. hoy, los humildes, los sencillos que están alrededor de ese nacimiento somos cada uno de nosotros porque la palabra de Dios que ha sido luz para llevarnos a este nacimiento ha sido esa palabra que precisamente nos ha envuelto para poder entonces contemplar esa grandeza de Dios. y fíjense en ustedes viendo en aquel tiempo donde ha nacido el Salvador pues podemos contemplar fácilmente como el niño Dios a causa de que no había espacio no había lugar digno para que naciera el niño Dios pues pudo haber nacido en un pesebre nació en una pesebrera alrededor de lo más humilde y de lo más sencillo un lugar donde a lo mejor el niño pudo haber pasado frío pero tenía a una madre tenía un padre que estaban ¿verdad? protegiendo la esperanza de la humanidad hoy cada uno de nosotros queridos hermanos luego de haber celebrado este tiempo del Adviento nos hace pensar en que ya con esa preparación el niño Dios no pudo haber nacido en un lugar peor que el de aquel entonces hoy el niño Dios tuvo que haber nacido en un lugar más cómodo y más seguro un lugar más limpio un lugar más tranquilo en un alma donde se ha purificado donde ha aprovechado precisamente acoger convertirse alegrarse y sobre todo acoger hoy el Señor nos ha nacido y ese nacimiento del niño Dios tiene que llevarnos a pensar en que ya no puede el niño Dios nacer en lugares donde puede pasar necesidad sin ningún tipo de necesidad ya que el niño Dios pues pudo haber nacido con toda clase de bienes pero hoy los bienes se los damos nosotros y se los damos entregando nuestra propia vida hoy el niño Dios ya no puede nacer más en un lugar donde hay soberbia donde hay avaricia donde hay lujuria donde hay ira envidia gula donde hay pereza espiritual hoy el niño Dios tiene que nacer en un lugar dispuesto a cambiar dispuesto a mejorar y sin duda a dejar que ese niño Dios sea el que haga nuevas todas las cosas pidámosle pues en esta santa noche queridos hermanos a ese niño Dios que se nos ha nacido que siga limpiando nuestra casa que siga manteniendo nuestra casa cómoda y limpia para que en ella nazca Dios luego contemplaremos como el niño será perseguido y tienen que sacarlo de ese lugar humilde y sencillo José y María tienen la responsabilidad de buscar un lugar más tranquilo el mundo va a querer sacar a ese niño que ha nacido en tu corazón el mundo va a querer sacar lo que tú has buscado lo que tú has encontrado ojalá que si te tienes que ir de ese lugar sea con el niño María y José cuando huyeron ¿verdad? de la maldad de un poderoso de este mundo no dejaron al niño tirado se lo llevaron lo llevaron y lo protegieron ojalá que no tengamos que dejar al niño Dios fuera porque nos persiguen porque nos señalan ojalá que tengamos que llevar a ese niño con nosotros ese niño con nosotros es la fe y esa fe es la que tenemos que llevar a esos lugares de donde no quieren tenernos tenemos que llevar a ese niño para protegerlo y sobre todo es el signo de que no solamente nosotros le protegemos sino que él nos protegerá de la peor persecución que puede terminar siendo eterna que es el infierno que el Señor en esta santa noche nos conceda esa alegría la alegría seguramente ya está en nuestro corazón pero que sea una alegría verdadera y sincera una alegría que debe perdurar según el esfuerzo y el trabajo de nuestra fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén